Hola a todos, hoy estoy aquí con el programa Data Park y lo que voy a mostrarles es cómo imprimir etiquetes de ingreso con código de barras para ello vamos a necesitar una impresora POS en este caso estoy utilizando una impresora térmica la más económica del mercado, hablamos de unos 100 dólares aproximadamente esta impresora es marca Omega y funciona con papel térmico de 57 milímetros como vamos a imprimir código de barras vamos a necesitar nuestro lector de código de barras en este caso es un lector genérico con un valor aproximado entre los 50 y los 80 dólares bien, ahora vamos a registrar el ingreso de un visitante ingresamos el documento de identidad del visitante le asignamos un código de barras y le damos ingreso en el sistema bien, este es el tiquete de ingreso la foto es opcional, los campos que quiero imprimir también son opcionales y aquí tenemos el código de barras para poder darle salida del sistema este tiquete es importante porque me permite a mí tener un mayor control sobre las personas que están adentro del edificio yo puedo pedirle a un visitante en cualquier momento su tiquete de ingreso confrontar la foto registrada puedo llamar a la portería preguntar por el número de la ficha preguntar por los datos, etc. para salir del sistema lo que yo hago es simplemente cuando el visitante vaya a salir pasar el tiquete por el lector de código de barras y darle salida del sistema en este caso lo que estoy haciendo es imprimiendo una factura aquí estoy imprimiendo una copia también en el caso de los visitantes pues no es necesario pero como data park puede funcionar tanto para parqueaderos comerciales como control de visitantes pues puede ser de utilidad poder tener la factura impresa por el servicio prestado vamos a mirar ahora que también puedo imprimir estas fichas de ingreso con una fecha de vencimiento o válido por un número determinado de entradas para ello voy a darle voy a asignar un código de barras y aquí voy a por ejemplo voy a hacer que este etiquete que voy a imprimir a continuación sea válido por por ejemplo dos entradas coloco aquí dos entradas digito digito el documento de identificación del visitante y voy a imprimir el tiquete este etiquete que acabo de imprimir es válido por dos entradas aquí abajo dice válido por dos entradas y se utiliza más que todo para clientes frecuentes y pues para aumentar la velocidad o aumentar la velocidad o reducir los tiempos de ingreso ya que pues no tengo que digitar el documento de identificación del visitante entonces ¿qué va a suceder? para salir del sistema vuelvo a hacer lo mismo la próxima vez que llegue el visitante ¿qué va a suceder? él simplemente debe pasar este etiquete por el lector de códigos y el programa lo identifica inmediatamente el portero lo que va a hacer es validar los datos y darle ingreso como vemos el programa no volvió a imprimir el tiquete ya que este etiquete sigue siendo válido por dos entradas es decir la primera que hice cuando me registré por la primera vez y esta sería la segunda vamos a darle salida y bueno vamos a probar entonces según esto ya no debe ser válido este etiquete así que vamos a mirar qué pasa cuando lo paso por el lector de código de barras no pasa nada simplemente el código ya no es válido y el sistema ya no lo acepta como les decía anteriormente es posible imprimir tiquetes con un límite de entradas ustedes definen para cuántas entradas sirven los tiquetes o con una fecha de vencimiento es decir válido por 30 días 60 días etcétera bueno eso es todo espero les haya gustado el vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao oh a a a a